Bueno, vamos a ser realistas, la oferta es hacia mi persona, a mí me ha llegado una oferta concreta hacia mi persona, más no hacia el club. Entonces, si estamos hablando de que yo tengo contrato con Aurich, entonces no hay nada formal, porque sería formal si le hubiese llegado una oferta concreta al club. Entonces, mientras no le llegue una oferta concreta al club, estamos hablando de supuestos todavía. Ya, pero... El interés está, es un interés fuerte y se han oficializado conmigo, hacia mi persona. Más no hacia el club, entonces yo no puedo mover un dedo si no oficializan hacia el club. ¿Has hablado cuando ya te dio la oferta? ¿Sabes que tiene ofertas? ¿Hablas con directivos? Yo he hablado con César Bento, yo he hablado muy bien con él, lo supo desde el primer momento, porque yo me debo este equipo y pues jamás haría por nada, por detrás de nada, ni nada, porque este equipo a mí me ayudó mucho. Yo estoy muy agradecido con el presidente, que siempre ha estado en las buenas y en las malas conmigo con el profe, el profe está enterado del tema. Y nada, vamos a esperar que Dios quiera se oficialice esto, se concrete la oferta y pues empiecen a negociar para, si Dios quiere, pueda cerrarse, ¿no? ¿Raymond, de qué club estamos hablando? Es un club suizo, ¿no? No voy a decir el nombre todavía porque no es nada oficial, de repente pues no se da y no me gustaría hablar de supuestos. ¿Es un club bueno, es un club bueno? Este, y que juegue a primera edición. Ajá, supongo que todo esto te llena, te motiva, te ilusiona. Obviamente, volver a Europa, volver a Europa, al fútbol europeo, al fútbol suizo, motiva a cualquiera, ¿no? Pero como te digo, ahorita estamos a hablar de supuestos, no viene bien porque no hay nada oficial de club a club, ¿no? Entonces eso para mí es lo más importante porque ahí recién podría decir que se está negociando y que se puede llegar con acuerdo, ¿no? Además que tienes contrato de club. Obviamente, por eso te digo, yo no puedo hacer nada porque tiene que ser de club a club, ¿no? ¿Cómo va la pretemporada? Ya falta poco para... Bien, bien, bien. Como toda pretemporada, siempre todas las pretemporadas son muy duras, pero es la base de lo que nos sirve para enfrentar lo que va a ser la Copa Libertador y lo que va a significar el campeonato local, ¿no? Por ahí te vivimos un poco fastidiado en la playa, el trabajo es realmente fuerte. Imagínate, si no estás fastidiado con este trabajo. Pero son esas cosas, ¿no? De hecho, que uno siempre... Más que fastidio es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo donde uno tiene que darse al máximo y es algo normal, ¿no? Una incorporación importante, Leandro Fleitas. Sí, sí, claro que sí. Una incorporación que no va a servir mucho porque es un futbolista con mucha trayectoria, que realmente ya se ha ganado un nombre en el Perú. Todos sabemos de la capacidad que tiene Fleitas y realmente para nosotros es muy importante su llegada, ¿no? Y nada, estamos... Estamos trabajando todos por igual, ¿no? Acá todavía nadie tiene el puesto comprado. Todos trabajamos bien para ganarnos una oportunidad y nada. La confianza se gana en entrenamiento, como personas la tenemos, pero hay que trabajar en esas semanas que quedan para llegar a punta a Libertadores, ¿no?